¡Suscríbete! Haz que las búsquedas especializadas sean parte de tu día a día. Esta sesión tiene como objetivo abordar las plataformas de Scopus y de Science Direct. Vamos a trabajar las características más importantes de estos recursos enfocados a la construcción de estrategias de búsqueda eficientes. Vamos a ver que estas herramientas, pues hacer bases de datos, ser de Elsevier, etc., tienen características completamente diferentes. Hace un par de semanas estuve en esta sesión y una de las preguntas más recurrentes de los participantes fue ¿qué diferencia hay entre Scopus y Science Direct? Y es una pregunta común. Es una pregunta que nos enfrentamos a diario desde este rol. ¿Qué diferencia existe entre estas dos plataformas? Se supone que son lo mismo. Motores de búsqueda, Elsevier, donde busco con palabras clave. ¿Por qué son dos herramientas diferentes? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Características propias de cada una de estas plataformas para ejecutar búsquedas. ¿Listo? Entonces, características de la plataforma que usted debe tener en cuenta para realizar búsquedas dentro de las mismas. Digamos que ese va a ser a grandes rasgos el tema de la sesión, pero bueno, vamos a verlo un poco más a detalle desde este temario o desde esta agenda. Entonces, en primer lugar, vamos a ver por qué es importante la utilización de las mejores referencias en sus trabajos académicos. Porque es importante que usted empiece a utilizar este contenido y deje de usar información que encuentra en la web. Porque es fundamental que llegue a esta información por medio de las bases de datos. Entonces, esta información es relevante porque detrás de ella hay un proceso de revisión, porque hay un proceso de evaluación y otras características más que vamos a hablar más adelante. Después vamos a plantear una comparativa entre Scopus y ScienceDirect. Como lo mencionaba hace un instante, es uno de los interrogantes más comunes. ¿En qué se diferencian Scopus y ScienceDirect? ¿Por qué tengo que utilizar las dos herramientas? Si son dos plataformas completamente diferentes o dos motores de búsqueda diferentes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Ahora, vamos a hablar de elementos clave para crear estrategias de búsqueda. Y estos elementos clave para crear estrategias de búsqueda casi que son genéricos. Vamos a denominarlos de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que van a ser funcionales no solamente para Scopus y ScienceDirect, sino que estos criterios de búsqueda les van a servir para otras fuentes de información. Bien, entonces aquí es muy importante tenerlo por allí presente. Entonces, criterios de búsqueda que pueden ser genéricos, pero que por supuesto pueden ser aplicables a las dos plataformas que tenemos y nos convocan hoy, que son Scopus y ScienceDirect. De otra parte, vamos a hablar de algunos elementos únicos de Scopus para realizar búsquedas. Sí, hay elementos que son genéricos, que son los que vamos a ver en el punto anterior, pero hay otros que tienen Scopus que son únicos y que solamente le pertenecen a Scopus. Y que es importante que si usted va a utilizar Scopus, pues va a tener en cuenta esos puntos clave. Bien, elementos únicos para realizar búsquedas en Scopus. Vamos a ejecutar búsquedas dentro de las dos plataformas. Vamos a ir haciendo ejercicios para que usted conozca cada uno de estos elementos de búsqueda y los aplique dentro de cada una de las bases de datos para que podamos ejecutar estas estrategias de búsqueda de una manera efectiva y eficiente para después compartirles unas herramientas de aprendizaje continuo. Ya con esto vamos a ir cerrando la sesión y atender todas las preguntas que tengamos respecto a lo que hayamos visto en esta sesión. Solo tendremos un espacio para resolver preguntas. Será sobre el final de la sesión. Así que, por favor, el Questions and Answers ya no es para compartir temas. La opción de compartir el tema de búsqueda era hasta la hora de inicio. Ya si usted está compartiendo temas para buscar, se están desestimando. Por favor, dediquemos el Questions and Answers solamente para compartir preguntas. Bien, en torno a la sesión, porque sobre el final vamos a atender todas esas preguntas. Entonces, esa es la agenda que proponemos para esta sesión. Entonces, vamos a hablar un poco de por qué es importante utilizar estas fuentes de información, porque es importante que usted utilice todos esos recursos que a veces se encuentran en la página de la biblioteca. Usted ingresa a la página de la biblioteca de su institución y se encuentra un listado de recursos que se llaman bases de datos o recursos digitales, etcétera, y organizados alfabéticamente, organizados como multidisciplinarios o por áreas del conocimiento. Y pues usted se preguntará, bueno, ¿y todos estos recursos para qué funcionan? Vamos a hablar de dos de ellos hoy, Scopus y Science Direct. Y vamos a hablar por qué es importante que usted empiece a apropiarse de estos recursos, que indague para qué le sirve cada uno. Porque a veces cuando vamos a empezar a hacer un trabajo, la tesis, por ejemplo, vamos a la página de la biblioteca y podemos encontrarnos un listado de 15, 20 recursos. Pero si no sabemos para qué sirve cada uno, vamos a ir entrando uno por uno a ver qué me ofrece cada una de estas herramientas. Y va a ser muy complejo el proceso de la búsqueda, así, sin entender para qué funciona cada una de estas. Entonces, hoy vamos a ver dos que son Science Direct y Scopus. Entonces, vamos a hablar de las herramientas de investigación conocidas como bases de datos y por qué es importante la utilización de estos recursos. En primer lugar, tenemos que el contenido, y esto ya lo habíamos mencionado, todo ha pasado por un proceso de revisión y un proceso de evaluación. Esto es muy importante que lo tenga en cuenta. Usted en la web va a encontrar un sinfín de información de acuerdo a lo que esté buscando, pero usted no sabe esa información que está encontrando, qué curaduría recibió, qué proceso de revisión hay detrás de esa información que encontró y que usted quiere usar como referencia. Entonces, es importante que tenga en cuenta esos puntos clave. De otra parte, el contenido es publicado por expertos y además de eso, usted puede saber quién es esa persona. Por ejemplo, si usted busca en la web, información muchas veces es anónima. Un anónimo publicó información sobre X o Y tema y esto también va ligado a la generación, por ejemplo, de información falsa, lo que se le conoce como las fake news. Entonces, es información falsa que empieza a reproducirse, a circular y se convierte en una ola de nieve donde el contenido falso pues toma fuerza y a veces es complejo de controlar. Entonces, por eso es importante que usted sepa utilizar las mejores fuentes de información donde puede saber quién publica, porque usted puede reconocer quién es el investigador que publicó ese documento. Puede saber ese autor en qué institución trabaja, trabaja en una universidad, trabaja en un centro de investigación, en qué país del mundo está situada esta persona. Entonces, eso usted lo puede reconocer a través de estas fuentes por medio de las conocidas identidades digitales que existen en investigación. Bien, encontrará información de diversas procedencias y aquí ya lo empezamos a centrar o a focalizar un poco más en Scopus y Science Direct. ¿Qué queremos decir? Con información de diversas procedencias de diferentes autores, de diferentes países, de diversas revistas, de diferentes partes del mundo. Esa diversidad que tienen en estas bases de datos. El contenido es global. ¿Cuál es el consejo también acá? Si su investigación es muy local, muy de nicho, muy específica de su zona donde usted vive, es importante que tenga en cuenta que en esta base de datos puede encontrar información sobre el tema o en estas bases de datos puede encontrar información sobre el tema, pero no puede encontrar mucha cantidad probablemente. ¿Por qué? Porque estos son recursos de carácter global y no de carácter regional. Cuando su investigación es muy local, muy específica, de su ciudad, de su zona, de la parte de su país donde usted vive, la recomendación es utilice, además de las bases de datos, tal vez todo lo que tiene que ver con los repositorios de las universidades o los centros de investigación de la región, donde están las revistas que tengan esas instituciones, las tesis que tengan esas instituciones, publicadas, donde puede que haya más información asociada a ese tema, porque estas fuentes de información, al tener contenido de tantas procedencias, pues esa información es de carácter más global y no tan regional. Bien, de otra parte, la actualización es diaria en cuanto al contenido. Por ejemplo, en el caso de Scopus hay alrededor de 8000 documentos nuevos al día. Todos los días hay nueva información. En Scopus usted fácilmente a diario puede encontrar 8000 documentos nuevos en diferentes áreas del conocimiento o en diferentes temáticas. Entonces, la actualización es constante. Bien, y aquí también hay algo muy importante y es el diseño de una experiencia de usuario global. Esto también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que uno identifica en este tipo de espacios? Que a veces se asocia a la base de datos simplemente con el motor de búsqueda donde se coloca la palabra clave, se da clic en la lupa y se busca el botón que dice descargar PDF. Sí, así es como puede que en un principio hayan funcionado las herramientas, las bases de datos y este tipo de plataformas. Pero en realidad hoy este tipo de plataformas porque son plataformas tienen una experiencia de usuario diseñada de tal manera que el proceso de búsqueda va a ser mucho más amigable para usted. Es una plataforma o son plataformas donde, por ejemplo, no importa usted desde qué parte del mundo esté buscando. si usted coloca la misma palabra clave estando en Honduras o estando en Chile, la misma palabra clave le tiene que generar el mismo número de resultados. Aquí no hay sesgos de carácter geográfico. Por ejemplo, en Google sí, ¿no? Si usted busca una palabra clave en Google en un país le aparece un resultado. Si la busca en otro continente o en otra región del mundo también el resultado será completamente diferente. Entonces, la experiencia de usuario de la plataforma es esa interoperabilidad que puede existir entre las diversas dimensiones de los mismos recursos porque no son solamente un motor de búsqueda donde hay una lupa, damos el clic sobre la lupa y descargamos un PDF. Vamos a ver que son herramientas que cuentan con diversas dimensiones que nos van a permitir apoyarnos durante diferentes etapas del ciclo de investigación. Entonces, es por eso que es importante que usted empiece a utilizar esas bases de datos. Mi consejo es acérquese a la biblioteca, consulte ese listado de bases de datos para qué sirve cada una porque a veces se creen que todas las bases de datos son iguales y cuando estamos haciendo un trabajo y enfrentamos cada base de datos pues cada una tiene unas características propias en cuanto al contenido, en cuanto a las búsquedas, por más de que hayan puntos en comunes, siempre pueden haber diferencias. Entonces, acérquese a su biblioteca y consulte las características más importantes de esas bases de datos porque en cualquier momento puede necesitar de esta información. Ahora, vamos a centrarnos en Scopus y Science Direct que son los dos recursos que nos convocan y nos reúnen en esta sesión. Para ello, vamos a convertir una de las preguntas más comunes de este tipo de espacios en un ejercicio práctico que vamos a realizar entre todos. Le pido el favor muy amablemente que escanee ese código QR que se ve en pantalla en este momento. Si no tiene la posibilidad de escanearlo porque está conectado desde su celular, no se preocupe. A través del chat le voy a pedir el link. Entonces, por acá, aún no lo he compartido. Aquí está el link. Listo. Entonces, en el chat está el link. Una vez abra ese link, debe responder una pregunta abierta. Listo. Vamos a ver esa pregunta abierta qué es lo que ustedes contestan. En pantalla seguimos viendo el código QR. Listo. En el chat, recuerden, no en el questions and answers, no en el QIA. En el chat encuentra como último mensaje el link. Listo. Entonces, mencione las diferencias que conoce entre Science Direct y Scopus. Vamos a verlo. Entonces, en el chat, recuerde que ahí está el link. Listo. Listo. Bien, llevamos 46 respuestas. En este momento le informo porque creo que usted no lo puede ver. Somos 576 personas conectadas en sala. Bien, si usted llegó tarde, por favor, escaneé el código QR que está en pantalla, que ha sido pensado para usted que llegó tarde. Si usted está desde hace un buen rato conectado en la sesión, en el chat de la reunión va a encontrar un link para que conteste una pregunta y es que nos mencione las diferencias que conoce que existen entre Scopus y Science Direct. Listo. En este momento ya llevamos 115 respuestas. Por allí ya nos mandan manitos arriba. Quiere decir que ya han contestado. Bien, vamos a ir compartiendo esos resultados en este momento. Listo. Entonces, por acá están los resultados. Muy bien. ahí está cargando. Esperemos un momento a que cargue. Cambie de página. No se preocupe. En este momento eso. Listo. Entonces, vamos 193 respuestas. Listo. Tenemos aquí varias respuestas. Perdón, se me cambió otra vez de pantalla. No sé, no sé, perfecto, desconozco las diferencias. No sé, no sé, el tipo de publicaciones. Nos dice alguien que es una diferencia el tipo de publicaciones que va a encontrar en Science Direct y en Scopus. Perfecto. Otra persona nos dice Scopus es una base de datos de referencia. Listo. No sé, perfecto, no sé, nos mandan un niquito tímido. Muy bien. No sé, dice Scopus es referencial y Science Direct es de texto completo. Por aquí nos dice alguien. Entonces, téngalo en cuenta. Tenga en cuenta por aquí esta respuesta que nos ha colocado uno de los presentes. Scopus es una fuente de información de carácter referencial. Science Direct es una base de datos de texto completo. Listo. Aquí nos dice otra persona acceso a los artículos tipo de revista. Ya lo vamos a ver. Tienen diferente enfoque y métodos pero no nos menciona cuáles. No sé, perfecto. Science Direct es un motor, es un buscador y Scopus es una base de datos. Ok, vamos a debatirlo en un rato. Scopus es referencial, Science Direct de texto completo. Parecía la respuesta de hace un rato. Resúmenes nos coloca alguien. Vamos a hablar un poquito de lo que son los resúmenes. Por aquí nos dice Scopus es una base de datos de referencia, Science Direct de texto completo. Es una respuesta que se va volviendo ya común entre los presentes. Scopus base de datos referencial y Science Direct una base de datos. Bueno, ahí no entendí muy bien. Scopus referencial, Science de texto completo, Science contiene el texto completo. Scopus no porque es un índice para quien dice alguien. Muy bien. Uno es un repositorio de documentos, el otro es una base de datos. Bueno, vamos a verlo. Science Direct documentos, Scopus directorio, por aquí nos dice otra persona. A ver, en Scopus se buscan referencias y en Science Direct se encuentran documentos, revistas y libros, etcétera. Fíjense que vamos viendo respuestas en común de varios de los presentes. Bien, rápidamente, Scopus puede reformar los resultados por muchas categorías. Science Direct tiene documentos que pueden ser en texto completo, Scopus solo referencias. Bien, excelente. Vamos a ver si hay alguna respuesta diferente a la de Science de documentos, Scopus de referencia. Bien, Science Direct cuenta con los documentos mientras que Scopus es un motor de búsqueda de referencias. Listo. Listo. Mira que aquí algo más interesante. Science Direct tiene una sola editorial, Scopus trabaja con muchas editoriales. Téngalo por ahí presente esa respuesta. Listo. Scopus es una base de referencias mientras Science Direct es una base de él. Listo. Vamos a ver. Aquí está la respuesta. Scopus es una herramienta para estudios bibliométricos y evaluaciones de producción científica. Fíjense que ya aquí está hablando ya no de una base de datos referencial sino que ya es de otra perspectiva. Scopus como herramienta para hacer estudios bibliométricos y evaluación de producción. Science Direct da acceso aproximadamente al 25, eso no lo podemos cuantificar porque depende de su institución, de la producción científica y tecnológica a nivel mundial. Eso habría que verlo en números. Scopus base de datos referencial, excelente. Listo. Scopus donde se ven los resúmenes y citas de artículos mientras que Science Direct es una base para buscar artículos, libros de revista, etcétera. Listo. Entonces, ya aquí tenemos varias respuestas, llegamos a 264, quiere decir que más o menos la mitad de los presentes están activos. Entonces, vamos a definir estas dos herramientas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Les pido el favor que guarden ese link, ténganlo por ahí porque sobre el final de la sesión vamos a volver a utilizarlo. Vamos a hacer otra actividad con ese link que les compartí o con el código QR. Ahora, vamos a definir estos dos recursos. Listo. Ya muchos de ustedes lo han definido. Ya muchos de ustedes han mencionado diferencias y la más clara y la más tácita que es uno es de resúmenes y el otro es de texto completo. Vamos a ver. Entonces, conociendo Science Direct y Scopus. Vamos a iniciar por Science Direct. Entonces, ¿qué es Science Direct? Science Direct, como bien usted lo mencionaba, es la base de datos de contenido en texto completo más grande de Elsevier. Es decir, que es un recurso en el cual usted va a encontrar la información que ha sido publicada en los libros y las revistas, como lo mencionaba una persona por allí, de una sola editorial, Elsevier. ¿Listo? Vamos a denominarlo así como una base de datos tradicional. La gran mayoría de los recursos que conocemos como base de datos cuentan con esta característica, ser un motor de búsqueda donde encontramos documentos publicados por una sola editorial o una sola revista. Eso depende del tipo de recurso. Entonces, es la base de datos donde usted encuentra la información publicada por Elsevier. Es una fuente de información de carácter multidisciplinar y todo el contenido es confiable y de alta calidad. ¿Por qué hablamos de confiabilidad y calidad? Porque la información ha sido sometida a procesos de evaluación, que era uno de los puntos clave que mencionábamos allí en la diapositiva anterior. Detrás de cada documento que usted encuentra dentro de estos recursos hay un proceso de revisión y un proceso de evaluación. Entonces, cuando hablamos de ScienceDirect es importante que tenga en cuenta que está hablando del recurso de información más grande de Elsevier, donde va a encontrar contenido publicado por libros o en libros y en revistas de esta editorial. Ahorita hay un piloto del cual les voy a hablar al final, donde en dos áreas del conocimiento en ScienceDirect usted puede encontrar contenido de otras editoriales. Bien, pero de eso vamos a hablar sobre el final de la sesión. Entonces, ScienceDirect, base de datos de texto completo, no hemos enumerado todas sus características, esta es la más general, que usted ya la mencionaba también. Ahora, vámonos a hablar de Scopus. Entonces, planteemos la comparativa ya un poco más a detalle. Scopus es una base de datos de resúmenes. Bien, las dos son bases de datos, es una base de datos de resúmenes o referencial. También muchas personas lo mencionaban. Bien, hablaban de una base de datos de referencia. Entonces, es referencial porque lo que usted va a encontrar allí siempre va a ser el resumen de los documentos. Aquí es importante lo que hablábamos hace un rato, que usted comprenda los objetivos y las características de cada una de las bases de datos y no encurra en un error recurrente que es el creer que todas las bases de datos son lo mismo y el creer que todas las bases de datos son motores de búsqueda donde usted da clic en la lupa y descarga PDFs porque no necesaria obligatoriamente todas las bases de datos deben tener esa misma característica. Entonces, Scopus es una base de datos 100% referencial o de resúmenes. Bien, importante que lo tenga en cuenta. ¿Por qué Scopus es referencial? Es la primera pregunta porque es una base de datos de resúmenes porque resulta que en Scopus como alguno de ustedes lo mencionó en el ejercicio que hicimos hace un rato tiene información publicada por más de 7000 editoriales de todo el mundo. Bien, entonces, Scopus nunca va a tener los derechos para reproducir esa información en texto completo además porque no es objetivo, su objetivo no es publicar documentos o que usted encuentre documentos allí. Bien, entonces, estamos hablando de una fuente de información 100% de carácter referencial o de resúmenes. Hay personas que me han dicho, Carlos, pero si el artículo que encontré en Scopus dice Open Access, ¿por qué Scopus no me lo muestra? Si dice que es Open Access, acceso abierto, la respuesta es la misma porque Scopus no tiene los derechos para reproducir esa información. Scopus funciona igual en todo el mundo. Bien, en alguna oportunidad una persona me dijo, no, es que yo tengo un amigo que trabaja en otra universidad y él me dice que en su universidad él sí tiene acceso a los documentos en texto completo desde Scopus. Falso. Bien, tal vez había una confusión y se confundieron de base de datos y estaban hablando de otro recurso porque Scopus siempre va a ser igual. Como lo mencionábamos dentro de esas características, las plataformas son uniformes y tienen una experiencia de usuario global para todos va a funcionar del mismo modo. Muy bien, para que lo tenga en cuenta. Entonces, Scopus de resúmenes porque en él va a encontrar contenido publicado por más de 7000 editoriales. Todo el contenido también ha pasado por un proceso de evaluación. Bien, lo que hablábamos hace un rato. Una herramienta o son herramientas donde toda la información se ha sometido a procesos de evaluación. que es importante que tenga en cuenta que usted y nadie publica en Scopus. Bien, porque hay personas que a veces dicen ¿y cómo publico en Scopus? Una pregunta también muy recurrente dentro de este tipo de espacios que nos gusta aclararla siempre que hablamos de Scopus. Y la respuesta es nadie publica en Scopus. Bien, eso es importante que lo tenga en cuenta. Lo que hay que hacer es publicar en una revista que esté indexada en Scopus. Es completamente diferente decir hay que publicar en una revista indexada en Scopus a decir hay que publicar en Scopus. Recuerde, nadie publica en Scopus. ¿Dónde conozco las revistas que están en Scopus? Pues va a ser en Scopus. Listo, el mismo Scopus le dice cuáles son las revistas que están indexadas. No son revistas que trabajen con Scopus. No son revistas que Scopus compró. No, son revistas que están indexadas. Recuerde que la indexación es un proceso de carácter editorial cuando hablamos de Scopus y es una evaluación que se le hace a la revista para que cumpla con unos criterios y si los cumple va a estar dentro de Scopus. Bien, entonces es una herramienta cuyo contenido todo ha pasado por un proceso de evaluación no por Scopus. Scopus no evalúa documentos en ningún momento. Bien, ¿qué es importante que tenga presente y tenga en cuenta? El objetivo de Scopus. El objetivo de Science Direct pues es ofrecerle documentos en texto completo, ¿cierto? publicados en los libros y revistas de Elsevier. Scopus tiene un objetivo enfocado a hacer un rastreo porque usted cuando hace búsquedas en Scopus está encontrando información referencial publicada por más de 7000 editoriales. Entonces el rastreo dentro de Scopus va a ser muy amplio. Ese proceso del rastreo por más de que encuentre información solamente referencial. Ah, bueno, también es importante aclarar que Scopus no tiene nada que ver con que usted tenga o no tenga acceso al documento. también es una pregunta muy recurrente. Entonces, bueno, ¿y cómo desde Scopus accedió al documento? ¿Cómo Scopus hace que yo pueda ver ese documento? Scopus le dice dónde está publicado. Hasta ahí llega Scopus. El que usted tenga acceso o no al documento ya no tiene absolutamente nada que ver con Scopus. Entonces dentro de ese rastreo Scopus le va a ayudar a encontrar documentos publicados en diversas fuentes de todo el mundo. Recuerde, en Scopus está encontrando o está buscando información publicada por más de 7000 editoriales. El análisis y si nos devolvemos a el ejercicio previo de participación que hicimos, uno de ustedes lo mencionaba. Scopus es una herramienta de medición de citas utilizada también, por ejemplo, en los rankings internacionales como Times Higher Education, QS Rank. Utilizan la data de Scopus para clasificar instituciones en sus rankings, por ejemplo. Usted utiliza Scopus para evaluar revistas donde publicar. Se utilizan las métricas de Scopus. Entonces es importante que lo tengan en cuenta que Scopus es una herramienta de carácter analítico. Es más analítica, Science Direct es más de contenido. Y la visualización o la visibilidad que da Scopus es importante también porque Scopus genera perfiles. Scopus genera perfiles, autores e instituciones que han publicado en las fuentes que están indexadas. A los autores, principalmente porque una institución no publica. A los autores que publican las revistas indexadas, Scopus les crea un perfil y esto aporta esa visibilidad que puede llegar a tener un autor o un investigador. Cuando tengamos una sesión solamente de Scopus en esto se va a hacer mucho más énfasis. Hoy principalmente vamos a hacer énfasis en lo que tiene que ver con el rastreo. Vamos a darle una serie de insumos que le van a permitir uno, comprender mejor las diferencias de las plataformas y dos, ejecutar un rastreo de una manera mucho más oportuna dentro de esta fuente de información de carácter referencial. Siendo así, vamos ahora a ver ese versus, esa comparativa que existe entre Scopus y ScienceDirect. Entonces, rápidamente, ya ustedes lo han mencionado en muchas oportunidades en el ejercicio que hicimos hace un rato. ScienceDirect solamente va a encontrar los libros y revistas o el contenido publicado en libros y revistas de Elsevier. Bien, de Elsevier, el arbolito, va a encontrar el contenido publicado en esta plataforma. En ScienceDirect, en Scopus, perdón, usted va a encontrar contenido publicado por más de 7000 editoriales. Carlos, mencióneme las 7000 editoriales que están en Scopus, que están indexadas dentro de Scopus. No se las puedo mencionar. No las conozco todas y se nos acabaría la sesión si le menciono una por una las 7000 editoriales que están en Scopus. Bien, entonces hay contenido publicado por más de 7000 editoriales que a través de sus títulos han pasado por un proceso que se conoce como la indexación que recuerde que en Scopus es un proceso de carácter editorial y no de carácter documental. Bien, hablemos del contenido ScienceDirect, es una plataforma de texto completo. Allí usted va a encontrar documentos publicados en los libros y revistas de Elsevier, como lo hablábamos. Scopus siempre será referencial. Entonces, claro, usted puede que diga no, pero para qué me sirve una base de datos de resúmenes, pero ya ha entendido mucho más que es una herramienta de análisis, una herramienta de rastreo y que sí le puede ayudar bastante, por ejemplo, en la construcción del estado del arte porque con una sola búsqueda está encontrando contenido de muchas fuentes de información. Bien, puntos en común, las dos son de carácter multidisciplinar, es decir, hoy lo menos importante es sobre qué busquemos, las plataformas siempre van a funcionar igual y eso también lo recalcamos mucho en estas sesiones. no importa que no busquemos sobre su tema, en este momento fíjese, somos 612 personas conectadas, no podemos buscar por el tema de cada una de las 612 que están conectadas. Entonces, aquí la recomendación es, tenga en cuenta que la plataforma siempre va a funcionar del mismo modo. Bien, ¿por qué? Porque esa experiencia de usuario, esa arquitectura web de la plataforma como tal ha sido diseñada para que cualquier persona pueda utilizar este recurso. Entonces, lo importante es que usted comprenda las características de la plataforma más allá de que el tema que se utilice para hacer la búsqueda no sea el suyo. Y el contenido en las dos plataformas ha pasado por un proceso de evaluación y un proceso de revisión. Entonces, son características generales de las dos herramientas, ahí las vamos diferenciando, Scopus, Science Direct, como le he mencionado hace un rato, es una pregunta muy común que se realiza en este tipo de encuentros. Hace dos semanas hicimos la sesión solo de Science Direct y una pregunta muy común era, bueno, ¿y cómo se diferencia Scopus? Entonces, aquí ya tenemos tal vez un poco más claro ese panorama de las diferencias que existen entre estos dos recursos. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es hablar de los elementos clave antes de ir a utilizar las bases de datos. vamos a empezar a hablar de esos elementos clave que son necesarios para crear estrategias de búsqueda. Entonces, aquí seguimos hablando a partir de la experiencia que tenemos en este tipo de espacios. Entonces, nosotros llegamos a estas sesiones, cuando hablo de nosotros hablo de Daniel que también nos acompaña en el Severe Live y quien les habla. Llegamos a estas sesiones o a las sesiones que hacemos directamente con su institución y hablamos de las plataformas y el contenido ha pasado por un proceso de evaluación, es información de alta calidad, etcétera. Pero resulta que muchas veces el punto de dolor, vamos a denominarlo de esta manera, de muchos usuarios, está en cómo buscan. Y es por esa razón que creamos estas sesiones. Porque el contenido siempre va a estar dentro de la base de datos. La base de datos siempre va a ser muy amigable. Su arquitectura web, su experiencia de usuario, es muy sencilla. Pero muchas veces no sabemos buscar en este tipo de herramientas. Y aquí se viene el síndrome de Google. Entonces, hemos visto casos de personas que copian su tema de investigación tal cual como lo escribieron en el objetivo general. Objetivo general, copiar, pegar en Scopus o pegar en Science Direct. Cero resultados de búsqueda. Esta base de datos no me sirve para nada. Este tema, nadie lo investiga, mejor cambio de tema. Me evito dolores de cabeza. Entonces, el tema puede que no tenga ningún problema. Puede que el tema esté bien establecido, haya planteado muy bien su objetivo, etcétera. O la base de datos tampoco puede que sea el problema. El problema está en cómo buscamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros todos los días usamos motores de búsqueda porque en todo lado hay motores de búsqueda, entonces, cuando vamos a un motor de búsqueda y no obtenemos resultados, la sensación de frustración es mucho más grande porque es algo con lo cual estamos acostumbrados a trabajar con los motores de búsqueda. En Google, en las páginas de comercio electrónico, en las redes sociales, en su correo, hay motores de búsqueda por doquier. Entonces, claro, cuando yo llego a una herramienta que me dice busque acá y no encuentro resultados, mi sensación de frustración es más grande que si no conociera los motores de búsqueda. Entonces, ¿qué es importante? Que usted sepa los pasos clave que debe tener en cuenta para crear estrategias de búsqueda dentro de una base de datos. Estas son fuentes de información especializadas. Por tal motivo requieren búsquedas de carácter especializado. No vamos a buscar cómo buscaríamos en Google, no buscamos con preguntas qué, cómo o dónde. ¿Cierto? No, lo que tengo que hacer en primer lugar es definir cuáles son las palabras clave que describen el tema de investigación. Entonces, a partir del tema de investigación que tengo planteado, donde planteo una hipótesis, tengo una pregunta o tengo unos objetivos, por medio de ese tema de investigación voy a empezar a organizar cuáles son las palabras clave que describen ese tema. Solamente las palabras clave. Eso es un punto diferencial. Porque, volvemos al ejemplo, si usted copia su objetivo de investigación y lo pega en Scopus, muy seguramente no va a encontrar resultados. Y la culpa no es de la base de datos ni del tema, es de la forma como estamos buscando. Entonces, primero, defina muy bien el tema y establezca o enliste u organice cuáles son las palabras clave que determinan ese tema. Bien. Después de eso, es importante la búsqueda en inglés. ¿Sí? Y no es algo en contra suyo. Bien. Que tal vez no sabe mucho inglés. No. Lo que pasa es que la mayoría de la información a nivel global, en global, no solamente en Estados Unidos o en Europa, sino a nivel global, la mayoría de la información se publica en inglés. Así como se publica en inglés, si queremos llegar a esa información, debemos ejecutar la búsqueda en ese idioma. Por tal motivo, siempre sugerimos que la búsqueda se efectúe en inglés. Esto es completamente necesario. Si usted no quiere sesgar su búsqueda, tiene que buscar en inglés. Carlos, pero yo busqué en español en Scopus y encontré resultados. Efectivamente, si usted busca en español en las dos, en Scopus y en Science Direct, si usted busca en español, va a encontrar resultados. Le voy a plantear un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo real. Vamos a Scopus y hagamos una búsqueda con la misma palabra clave en español y la misma palabra clave en inglés. Y usted se va a dar cuenta que hay resultados de búsqueda. Entonces, por aquí estamos en Scopus. Vamos a realizar nuestra búsqueda. Va a buscar el término clave, un término general, educación. No importa que no tenga acento. Educación. Listo. Scopus, buscar. Entonces, en Scopus busqué el término clave educación y me voy a encontrar. Vamos a ver cuántos resultados me dan la base de datos. A ver. Educación, no lo busco. Listo, ahora sí. Entonces, 15,448 resultados. Carlos, pero vea cómo me dice que no busque en español si usted buscó una palabra clave y encontró 15,000 resultados. Entonces, listo, el mismo término, educación. Vamos a buscarlo ahora en inglés. Doy clic en este lapicito que dice editar, para editar mi búsqueda. En este caso, la edición va a ser el cambio de un carácter, ¿cierto? La C por la T, education. y fíjese la diferencia en la cantidad de resultados. Dos millones cuatrocientos sesenta mil resultados versus quince mil resultados en español. Y en cualquier otro idioma. Entonces, si usted quiere llegar al cien por ciento de la información que hay en estos recursos, busque en inglés. La base de datos le busca en español, pero la cantidad de información que encuentra en español es muy reducida o en cualquier otro idioma, no solamente en español, en cualquier otro idioma versus el inglés es muy reducida. Entonces, la recomendación es busque en inglés, siempre busque en inglés. Lo mismo las interfaces, es decir, la plataforma como tal, las plataformas aplican para las dos, tienen opciones de ser traducidas a idiomas que tienen alfabetos diferentes, es decir, el inglés y el castellano tienen el alfabeto romano, ¿cierto? A excepción de un par de letras, la ñ, que solamente está en castellano, pero como tenemos el mismo alfabeto, no hay opción de traducción directamente desde la plataforma al castellano, son idiomas que tienen un mayor nivel de complejidad porque manejan alfabetos diferentes al inglés, en nuestro caso no manejamos un alfabeto diferente, entonces, téngalo en cuenta. Entonces, buscar en inglés, en este tipo de sesiones hemos visto que algunas personas sugieren este traductor, si nosotros no somos profesores de inglés ni nada por el estilo, entonces, no le podemos decir, no, el mejor diccionario es este o la mejor herramienta para traducir es esta, pero a lo largo de estas sesiones hemos encontrado que ustedes mismos sugieren este traductor llamado dipol, entonces, este traductor es un traductor que según nos cuentan es mejor que el de Google, no he escuchado al primer profesor de inglés decir, el traductor de Google es muy bueno, entonces, es un traductor sugerido, ahora, si usted utiliza otra herramienta para traducir sus conceptos, por favor, continúe con ella, es simplemente una traducción, una sugerencia, perdón, que hemos encontrado de traducción de diferentes usuarios en este tipo de espacios, entonces, la búsqueda en inglés necesaria e imperativa, bien, ahora, viene otro punto clave, y aquí seguimos hablando desde ejemplos reales, entonces, le decimos a las personas hay que buscar en inglés, entonces, listo, las personas van a su diccionario, al traductor de Google, entonces, traductor de Google, cómo se traduce mi palabra clave de castellano al inglés, el traductor de Google nos dice, se transcribe de esta manera, entonces, lo que hacemos es copiar del traductor de Google y llevar directamente al motor de búsqueda, en este caso, Scopus o Science Direct, puede que aparezcan resultados, mire que con el término de educación traducido al inglés son dos millones y un número más grande de resultados, puede que le aparezcan resultados, bien, pero, es importante que usted haga un proceso de validación de esas palabras clave, si esa forma en la cual tradujo esa palabra clave en realidad es la mejor manera de describir ese concepto de acuerdo a lo que usted plantea en su investigación, entonces, aquí empezamos a trabajar con otra herramienta que es Science Direct, pero no el motor de búsqueda de documentos, sino su motor de búsqueda de términos, cuando enumeramos las características de Science Direct, no mencionamos que Science Direct, además de ser una base de datos de documentos, tiene un motor de búsqueda que le permite encontrar términos, conceptos y definiciones, entonces, más allá de este motor que es al cual usted accede por medio de su institución, en la parte inferior de la plataforma hay un motor de búsqueda que se llama un botón que nos redirige a un motor de búsqueda que se llama Science Direct Topics, Browse by Topic, usted da un clic derecho y abre en una nueva pestaña y aquí está el motor de búsqueda, ¿cierto? Entonces, este motor de búsqueda de Science Direct sirve para llegar a documentos, bien, aquí usted busca documentos, este motor de búsqueda sirve para buscar términos, bien, entonces, llegar a definiciones de conceptos clave y esas definiciones de conceptos clave le van a ayudar a entender mucho mejor teóricamente su tema de investigación, entonces, si usted entiende mucho mejor teóricamente su tema de investigación, también va a estar seleccionando de una mejor manera sus palabras clave, sí, porque no se las está diciendo el traductor de Google, sino que el traductor o el diccionario que utilizó fue una herramienta para traducir del castellano al inglés, pero después usted valida qué es lo que hablan quienes publican de esa palabra clave y a partir de esa validación sí puede decir efectivamente este era el término que yo estoy buscando, esta es la mejor manera de describir ese concepto o definitivamente no, esta es una herramienta que funciona muy sencillo, no es un motor de búsqueda especializado, es un motor de búsqueda muy sencillo, es decir, no requiere de caracteres especiales, no requiere de operadores booleanos, simplemente es un motor de búsqueda muy sencillo, entonces vamos a buscar por ejemplo síndrome metabólica síndrome 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 metabólico es la palabra clave, por allí no la sugirió alguien, entonces aquí colocamos la palabra clave, ni siquiera la coloqué toda, coloqué una parte, no escribí todo el término síndrome, sino escribí solamente s-y-n y aquí le apareció el grupo de conceptos que están asociados a esta palabra o a estos fragmentos de palabra clave de los cuales busqué, listo, entonces, aquí usted lo que va a encontrar son definiciones de estos conceptos, en algunos casos pueden ser sinónimos, algunos términos, le dicen, mire, pues aquí hay el hipermetabolismo, también puede ser llamado o denominado síndrome hipermetabólico, entonces va encontrando términos que pueden llegar a ser sinónimos, lo interesante aquí más allá de esto es que usted pueda identificar a partir de las definiciones si esa es la mejor manera de describir esa palabra clave, es decir, usted da clic sobre el título del término o el término en sí y cuando ingresa al término empieza a encontrarse definiciones, no documentos, fíjese que este motor de búsqueda como lo hablamos no es de documentos sino que es de términos porque lo que está encontrando aquí son definiciones en torno a esa frase clave que ha colocado en el motor de búsqueda que debe ser en inglés si la busca en castellano no hay resultados, entonces empieza a mostrarle una serie de documentos donde a partir de diferentes autores se está planteando una definición o se está mencionando o se está hablando de este término y esto le puede apoyar dentro de ese proceso de validación de las palabras clave, entonces estamos siendo mucho más rigurosos a la hora de construir una estrategia de búsqueda, ya no copio y pego del traductor de Google a la base de datos y a ver qué documentos hay, sino que empiezo a identificar ese proceso, dentro de ese proceso de validación de términos muchas veces usted puede identificar sinónimos que tengan sus palabras clave, esto también es necesario para las búsquedas, los sinónimos le ayudan a abrir mucho más su búsqueda, abrirla en cuanto a la cantidad de resultados que puede obtener, entonces fíjese que solo en este ejercicio aquí ya encontramos un sinónimo que puede ser este acrónimo, listo, entonces aquí esta puede ser otra forma de denominar este concepto y ya sería un sinónimo desde esta descripción que están dando aquí estos autores en este fragmento de documento, entonces el identificar sinónimos siempre va a ser muy importante, e identifíquelos no según lo que usted cree, sino validando la literatura existente, no necesariamente tiene que estar buscando documentos, fíjese que por ahora no hemos accedido o consultado ningún documento, bien, usted lo que está haciendo es validar la mejor manera de describir esos conceptos para encontrar sinónimos, por supuesto para esto también existen herramientas especializadas como lo son los tesauros, bien, que también manejan lenguajes controlados, Science Direct Topics es una herramienta que maneja lenguajes o vocabularios controlados, ahora, otro elemento clave, conectar sus términos con operadores booleanos, tiene que ver con el primer punto, entonces, le mencionaba el ejemplo de la persona que copia y pega el objetivo de investigación en Scopus o en Science Direct, copia su objetivo de investigación, su pregunta de investigación, eso es lo que no hay que hacer, lo que usted tiene que hacer es que después de que identifica los términos, la mejor manera de describir esos conceptos, los sinónimos de dichas palabras clave, lo que va a hacer es conectarlos con los operadores booleanos, que son los operadores booleanos y aquí entramos a ver ya lo que son elementos clave, son los conectores lógicos que le permiten establecer una relación entre palabras clave, son los que van a reemplazar las preposiciones o los artículos que utilizamos cuando estamos describiendo un tema de manera oral o de manera escrita, pues yo estoy describiendo mi tema de investigación y entonces tengo el tema del síndrome metabólico en gran altura, yo no puedo colocar así tal cual como lo acabo de escribir, debo identificar cuáles son las palabras clave que escriben ese tema y después empezarla a conectar. Con estos tres conectores son muy sencillos de trabajar, tienen que ver mucho con la relación de grupos o de conjuntos, el operador booleano ENT es el que me sirve para buscar el término A y el término B dentro del mismo documento, tienen que estar juntos para que le coloque ANT o si le coloco ANT requiero que esté junto el otro concepto. El operador siempre tiene que ir en mayúscula sostenida para que la base de datos lo identifique como un conector y no como un término más. Entonces usted va a conectar sus palabras clave con estos elementos. Bien, el operador OR lo vamos a utilizar para buscar sinónimos. Bien, entonces los sinónimos los vamos a buscar a través del OR que era este punto, ¿no? Identifique sinónimos. Una vez identifique los sinónimos, trabajelos con el operador booleano OR. Y por último está el excluyente NOT. Bien, ahora, ¿por qué está señalado el AND aquí en rojo? Resulta que el operador booleano AND NOT es utilizado solamente en escopos. Entonces, la función del NOT o del AND NOT es la misma. sobre un término que usted ya agregó, va a excluir otro, ¿cierto? Entonces va a excluir algún concepto clave. Ahorita vamos a hacer un ejercicio utilizando todos los elementos. Entonces, va a excluir un concepto clave. Si quiere excluirlo, debe excluirlo sobre un término que ha añadido previamente. Si lo va a utilizar en escopos es AND NOT. Si lo va a usar en ScienceDirect es solamente NOT. ¿Listo? Entonces, en escopos es AND NOT, en ScienceDirect es NOT. ¿Listo? Entonces, estos tres conectores le van a permitir articular su palabra clave o sus palabras clave para construir sentencias de búsqueda. Bien, lo que se conoce como ecuaciones o estrategias de búsqueda. Entonces, primer elemento clave, los operadores booleanos, los conectores lógicos que muy seguramente usted ya conocía. Ahora, hay que tener en cuenta otros elementos. ¿Como cuáles? Las comillas. ¿Listo? Entonces, las comillas se usan para cerrar términos compuestos. Si su término es compuesto, como por ejemplo política pública, lo va a buscar entre comillas. ¿Para qué? Para que la base de datos lo busque como un solo término. Hagamos el ejemplo. Entonces, vamos a ScienceDirect. Política pública entre comillas. Ese término lo buscamos entrecomillado y dice que nos va a dar un número de resultados. Bien, entonces, 116.000 resultados. Quitémosle las comillas. Entonces, borrémosle las comillas y ejecutemos la búsqueda. Entonces, hay 816.000 resultados. Se amplió la búsqueda. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no busco con comillas y aplica tanto para Scopus como para ScienceDirect? El espacio que dejo entre el término 1 y el término 2 se va a volver un operador booleano end. Entonces, me va a buscar política y pública, no política pública como un solo concepto. En Scopus se ve mejor porque en Scopus me documenta la búsqueda. Hagámoslo en Scopus. Entonces, vamos a Scopus, demos clic en el lapicito de editar y acá vamos a eliminar este término. Peguemos política pública de nuevo, entre comillas. Entonces, nos va a dar un número de resultados, 145.000. Demos clic de nuevo en el lápiz, otra vez, para volver a la página de inicio y eliminemos las comillas. ¿Qué pasa con las comillas? Cierran los términos y cuando las abro, entonces, fíjese que Scopus sí me lo muestra más claro. Política y pública. Entonces, el espacio, las bases de datos, los convierten en un end. Entonces, por eso, siempre que tenga términos compuestos, si su término fuera solamente política o pública, no requiere el uso de comillas, que es un error recurrente. Hay veces, las personas colocan comillas en términos únicos. Entonces, solamente el término computación no requiere comillas. El término política no requiere comillas. Solamente es cuando su término es compuesto, lo va a cerrar entre comillas. Bien. Ahora, los paréntesis. Entonces, usted ha visto muy seguramente en algunos casos ecuaciones de búsqueda donde llevan paréntesis. El objetivo de los paréntesis es que usted pueda agrupar términos. normalmente se agrupan los términos que escriben el tema con sus sinónimos. Entonces, el paréntesis termina siendo un grupo o un círculo. Entonces, el círculo uno está compuesto por el término política pública o el término política de gobierno, cualquiera de los dos, el uno o el otro. ¿Cierto? Porque como son sinónimos, búsqueme el uno o el otro. No requiero que estén juntos. Pero están en un mismo grupo. El otro grupo puede estar compuesto por otros términos. Bien. Entonces, vamos creando agrupaciones a partir de los términos clave. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo basados en la primera persona que nos envió información para ser buscada. Aquí pegamos la imagen. Fue Daisy Merino. Dice ecología y medio ambiente. Vamos a hacer el ejercicio teniendo en cuenta todos los elementos. Si usted quiere utilizar este tema también para hacer el mismo ejercicio y compartirnos la estrategia de búsqueda que usted crearía, pues allí lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo por acá. Listo. Está el tema ecología y medio ambiente. Entonces, vamos a arrancar por las palabras clave que describen el tema. ¿Cuáles son las palabras clave que describen el tema? No sé por qué. Ecología, medio ambiente. Es un tema que está muy general. ¿Listo? Medio ambiente. Listo. Entonces, pues su primera tarea sería traducirlo. Tradúzcalo. Ecology, Ecology y Environment. Listo. Entonces, valide la mejor manera de escribir los conceptos. Sería el siguiente punto. Pues aquí el traductor no lo utilizamos. Igual, como le digo, es una sugerencia, pero no es obligatorio que use este, valide la mejor forma de escribir los conceptos clave. ¿Qué herramienta utilizamos? El Topics. Recuerde que Science Direct Topics es una herramienta que le va a ofrecer términos, conceptos y definiciones. Y a partir de esos términos y definiciones, usted puede empezar a identificar conceptos, si ese concepto sí está asociado a su tema de investigación y demás, como por medio de las definiciones o descripciones que hay en torno a ese término. Esta herramienta no es un tesauro. Es importante aclararlo. Bien, maneja o todo su contenido son vocabularios controlados, pero no tienen ni la estructura ni la organización de un tesauro. Bien, un tesauro es un poco más avanzado, más estructurado. Entonces, aquí usted empieza a identificar todos los términos que pueden haber en torno a esa palabra clave. Entonces, claro, como es un término tan general, pues así mismo vamos a encontrar muchos conceptos clave que estén asociados a esa frase clave o a esa palabra clave que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar simplemente el término Ecology, vamos a validar la descripción, recuérdelo, ingresa al concepto, lee esas definiciones y ahí va a identificar, pues, si es el término que describe o no su tema. Vamos a agregarlo allí. Entonces, agreguemos el concepto, ¿Listo? Y aquí vamos a empezar a utilizar los operadores bollanos. Por ejemplo, yo quiero buscar sobre ecología pero no ecología acuática. Entonces, este término lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Le digo ecología y no, and, no, vamos a hacerla inicialmente para Scopus, ecología acuática. Como el término es compuesto, ese término debe ir entre comillas, bien, así sea un excluyente, un sinónimo, siempre deben ir entre comillados cuando son términos compuestos, bien, listo, aquí no nos espoileamos, esto, listo, and, ecología, esto va a ser un mismo grupo, bien, porque hace parte del término ecología. Ya tenemos aquí un primer grupo constituido, paréntesis, ¿para qué? Para agrupar el término que describe el tema con su sinónimo o con el término con el cual quiero ejecutar la exclusión en el caso que quiera excluir, listo, entonces aquí vamos a arreglar la letra también para que quede bonito, listo, ahora, quiero conectar con el otro grupo que sería environment o medio ambiente, entonces, listo, busco el término, igual, es un término muy general, entonces aquí puedo empezar a buscar, bueno, cuáles son los términos que están asociados a ese tema y empiezo a seleccionar el término, entonces, por ejemplo, efecto ambiental, crisis ambiental, por ejemplo, podemos seleccionarlo, vamos a usar este, crisis ambiental, abrimos paréntesis porque es un nuevo término, es un concepto diferente, bien, y vamos a ver si tiene sinónimos, es crisis ambiental o problemas ambientales, de nuevo, puede validarlo, valídelo siempre a través de las definiciones, crisis, entonces, ¿qué están hablando de este término? Entonces, en este término lo están definiendo de esta manera, esa es la forma en la cual yo la estoy describiendo en mi tema, entonces, va agregando este elemento, entonces, un sinónimo, vaporor, abro comillas, agregó el término y cierro comillas, ¿cierto? Estoy construyendo mi estrategia de búsqueda, si encuentro más sinónimos, los voy agregando al grupo, si no, simplemente los voy dejando y voy cerrando mi grupo para ir construyendo mi estrategia de búsqueda, entonces, ¿qué elementos hemos utilizado? Paréntesis para agrupar el término con sus sinónimos o con sus excluyentes, operadores para excluir, agrupar o vincular sinónimos, comillas para cerrar términos compuestos y los operadores ya listo, entonces, aquí hemos utilizado todos los elementos que vimos hace un rato, ¿no? Entonces, recuerde siempre la utilización de cada uno de estos elementos, ¿bien? Entonces, para que lo tenga en cuenta, entonces, comillas, paréntesis, operadores booleanos, los tiene que tener presentes. Ahora, vamos a ver esta búsqueda, dejémosla solamente con el NOT, vamos a realizarla en Science Direct, porque vamos a hablar en un rato de los elementos propios para buscar en Scope, entonces, vamos a ver en Science Direct, aquí, porque no veo un incógnito, vamos a ver en Science Direct qué resultados nos da esa ecuación de búsqueda, pero en este caso vamos a utilizar ya el motor de búsqueda de documentos, ¿no? Entonces, donde usted encuentra los documentos publicados en los libros y revistas de Science Direct, como lo definíamos hace un rato en libros y revistas de él, listo, antes de ejecutar la búsqueda, también vamos a hablar de lo que son los campos de búsqueda, de lo que es la búsqueda avanzada, esto también es muy importante, entonces, hay personas que dicen, no, mire, es que para mí esto es una búsqueda avanzada, esto, cuando usted ya crea estas sentencias de búsqueda o estas secuencias de búsqueda, esto hay personas que lo llaman búsqueda avanzada, porque pues ya se están conectando varios términos, etcétera, hay personas que dicen que la búsqueda avanzada es una forma de llegar a más información, es otro concepto que hay de búsquedas básicas y búsquedas avanzadas, vamos a hablar de búsquedas básicas y avanzadas desde cómo lo entiende la plataforma, bien, para la plataforma la búsqueda básica es una búsqueda más general, por eso la denomina así, es decir, no es una búsqueda, esto es una estrategia de búsqueda y no es básica o avanzada, puede ser avanzada para algunas personas, pero es una estrategia de búsqueda, el que sea avanzada o no dentro de la base de datos lo determino yo según el campo de búsqueda que utilice, la búsqueda básica es una búsqueda general, son estos seis campos en Science Direct, donde usted va a colocar su estrategia de búsqueda y va a encontrar documentos, colocamos la estrategia de búsqueda, la pegamos, tiene todos los elementos, los operadores bollanos, en mayúscula, comillas, paréntesis, etcétera, vamos a ejecutar la búsqueda, pues cuando usted ejecuta la búsqueda le va a dar una serie de resultados, esta es búsqueda básica, ¿por qué es básica? porque le ofrece una mayor diversidad de resultados, porque sus motores de búsqueda o su motor de búsqueda es más general, y ahí está la diferencia con búsqueda avanzada, la búsqueda avanzada, la base de datos la denomina como avanzada, porque tiene una mayor diversidad de campos de búsqueda, lo cual le va a permitir encontrar de una manera más específica la información, vámonos al ejemplo de las palabras clave, fíjese que en búsqueda básica el único campo para colocar palabras clave es este, keyword, si usted da clic en búsqueda avanzada van a aparecerle más campos de búsqueda, si da clic en este botón que dice muéstrame todos los campos va a encontrar un total de 12 campos o 12 espacios para colocar información, en búsqueda básica son 6, en lo que refiere a términos clave o a palabras clave son 3 los campos para colocar palabras clave, en este campo usted puede buscar sus términos en el título, resumen y palabras clave de un documento, aquí los puede buscar en el título y aquí lo puede buscar en las referencias o aquí lo puede buscar a nivel general, entonces la búsqueda avanzada es eso, es una mayor diversidad de campos para que su búsqueda sea mucho más específica y llegue a un resultado mucho menor, entonces a veces se establece una asociación y se tiende a creer que lo que llamamos búsqueda avanzada es más resultados, entonces búsqueda avanzada sí me va a dar miles de millones de resultados porque en búsqueda básica encontré muy pocos, no, la búsqueda es avanzada porque hay una mayor diversidad de campos para poder ser mucho más específico y particularizar más el resultado, eso es búsqueda básica versus búsqueda avanzada, aplica para Scopus aunque son diferentes, ojo, en Scopus la búsqueda avanzada es muy diferente a Science Direct pero el objetivo es igual, es particularizar mucho más el resultado que usted obtiene versus la búsqueda básica, entonces, una búsqueda avanzada o básica no por el tipo de estrategia de búsqueda sino por los campos en donde estoy buscando, así lo entienden las bases de datos, listos, son percepciones, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces viene esa confusión de creer que la búsqueda avanzada me va a arrojar miles de millones de resultados cuando es todo lo contrario, entonces vamos a ejecutar nuestra búsqueda dentro de Science Direct y vamos a hablar un poco de esos resultados a partir de la búsqueda que hemos efectuado, entonces, recuerde que siempre la estructura de los resultados va a ser igual, bien, entonces, esa estructura de los resultados no importa el tema, no importa el modelo de búsqueda utilizado, siempre se van a organizar de la misma manera, listo, entonces, siempre los filtros sobre el costado izquierdo, siempre los documentos en la parte central y aquí es importante el punto de color verde, bien, este punto de color verde tiene que ver con esta figura de institución, entonces, para que usted tenga más documentos con punto de color verde que indica que tiene acceso a ese documento en texto completo, debe siempre acceder bajo el modelo o el proceso o el paso a paso que le indica a su institución, yo aquí no le puedo indicar cómo acceder porque somos 600 personas conectadas, entonces, yo no puedo explicarle uno por uno a los 600 que estamos conectados cómo acceder a Scopus o a Sain Direct desde su institución, además, porque existen diversas maneras de hacerlo, entonces, si le explico de una manera, puede que su institución accedan de otra y lo que estoy haciendo es confundirle, entonces, mi consejo, ¿cuál es? contáctese con la biblioteca para que ellos le indiquen cómo es el proceso de acceso a las bases de datos si usted no lo sabe hacer, ¿cómo reconoce que si está accediendo? Le tiene que aparecer esta figura de institución, tiene que dar clic sobre esa casita y al dar clic tiene que aparecerle el nombre de su institución, entonces, está obteniendo un acceso de tipo institucional, bien, ese acceso institucional, cuando usted ejecuta una búsqueda, le da acceso a más documentos, por eso es que cuando estoy conectado a través de mi institución, hay más documentos que tienen el punto de color verde arriba de el título, entonces, siempre que vea ese punto de color verde, quiere decir que usted va a poder acceder a todo el contenido de ese documento, bien, cuando no tiene el punto de color verde, solo tendrá acceso a la información referencial, es decir, al resumen de ese documento, pero recuerde que si está conectado desde su institución, van a ser más documentos los que tenga en acceso. Existen dos formas de organizar sus resultados de búsqueda, entonces, ya usted, ya sabe cómo buscar, ya tiene los elementos clave para generar búsquedas, ahora, vamos a hablar de cómo organizar sus resultados, tiene dos formas de hacerlo, por relevancia o por fecha, la relevancia no tiene nada que ver con citas, es una confusión muy común, entonces, dicen, ah, el documento más relevante es el de mayor impacto, que quiere decir que es igual al más citado, no, la relevancia como criterio de organización está 100% asociada a la repetición de conceptos, el documento que más repita sus términos de búsqueda va a ser el que se organice en primer lugar cuando hablamos de relevancia, aquí usted puede, por ejemplo, ver el resumen gráfico del documento, esto es una actualización de la plataforma, gráficamente el autor dijo, mire, esta es la gráfica que sintetiza o resume el documento, si usted quiere ver las imágenes, da clic también aquí en imágenes, le muestra las figuras y puede ir y ver las imágenes dentro de la estructura del documento, entonces, entra al documento y allí ya le va a redirigir a la estructura del documento, particularmente donde está la imagen y usted puede descargar la imagen, las imágenes dentro de las estructuras de los documentos en Science Direct son descargables, usted puede descargarlas directamente a su computador, la estructura de los documentos siempre va a ser igual, es muy similar entre sí, tenemos en la parte superior la opción de descarga en PDF, pero también tenemos el título de la revista donde se publicó, el título del documento, los autores, que era lo que hablábamos, usted sabe quién publican estas fuentes de información, no es información al azar que encontró por allí, sino que usted sabe quién publica y si usted da clic sobre el nombre del autor le dice, mire, este autor es un autor de esta institución y esa información se la provee Scopus a Science Direct, bien, tiene el botón de site, este botón de site es importante que comprendamos cuál es su función, la función del botón de site en Science Direct es exportar la información citable de un documento o la información referencial en formatos usados por gestores de referencia, si usted quiere usar Sotero tiene que ir a site y exportar en formato RIS este documento quiere usarlo en Mendeley aquí está el botón directo para llevarlo a Mendeley pero también lo puede exportar en RIS esta opción de site no es para exportar la cita en APA no es que me aparezca ya la cita en estilo de bibliografía de este artículo en APA séptima edición o en Vancouver o en MLA o en MDPI en cualquier norma o estilo de citación no es para que exporte la información citable en formatos que son legibles por gestores de referencia como Sotero como Mendeley como Ednote como Redworks etcétera listo entonces el RIS y el BIP el BIP también es para LATEX usted también puede encontrar términos subrayados estos términos subrayados están siendo definidos desde el TOPICS todo término subrayado siempre va a estar siendo definido desde el TOPICS si el término no está definido desde el TOPICS recuerde que usted puede subrayar el concepto y buscar en la base de datos que se ha hablado de ese término subraya el concepto y da clic en buscar si el artículo ha recibido citas es ScienceDirect se lo muestra pero ojo solamente lo visualiza porque ScienceDirect es una plataforma de contenido no es una plataforma de citas ¿cuál es la plataforma de citas? que cuantifica y mide las citas Scopus es decir esta información que usted encuentra aquí al costado izquierdo dentro de la estructura del documento proviene de Scopus la fuente de esta información es Scopus porque Scopus si cuantifica citas ScienceDirect no ScienceDirect se enfoca en esto en el contenido de un documento ¿bien? entonces son características de esta base de datos y de las estructuras de los documentos ahora vamos a hablar de las búsquedas dentro de Scopus porque resulta que hay elementos propios de las búsquedas que se utilizan solamente dentro de Scopus los que vimos hace un rato son genéricos también sirven en Scopus pero hay algunos que también son propios de Scopus vamos a empezar a hablar de ellos entonces el primer elemento es el guión vamos a definir qué hace el guión dentro de una búsqueda entonces el guión tiene una funcionalidad muy similar con las comillas pero solo se usa cuando el término está compuesto por dos palabras ejemplo public policy con guión y no con comillas si usted tiene sustainable development goals son tres palabras no usa guión solamente en Scopus solamente va a usar guión cuando son dos términos y no quiere utilizar comillas vamos a hacer el ejemplo a ver cómo nos va busquemos el término public policy en Scopus vámonos a Scopus vamos a buscar ese concepto en Scopus tenemos clic acá en el logo o en el lápiz de editar da lo mismo busquemos el término con el guioncito listo el término uno guión sin espacio no hay espacio término dos busquemos que hay listo nos da 145.810 resultados listo vamos a editar busquemos el mismo término entre comillas quitémosle el guioncito y busquémoslo entre comillas entonces entre comillas tendría que darnos el mismo resultado 145.810 resultados si usted busca un término compuesto por tres palabras tiene que usar comillas no tiene que usar el guión entonces el guión tiene una funcionalidad similar a las comillas solamente en Scopus recuerde que estamos hablando de elementos propios de Scopus y se utiliza cuando el término está compuesto por dos palabras bien solamente en Scopus en este caso si usted tiene esta ecuación de búsqueda que la va a usar en Scopus y en ScienceDirect pues use las comillas ¿cierto? porque pues va a ser más sencillo y no aquí cambia el guión por comillas bien téngalo presente por ahí and not entonces en Scopus el operador boleano que excluye es and not listo lo vamos a buscar siempre compuesto and not el not solito es para ScienceDirect o sea aquí es and not ya lo habíamos mencionado en la parte superior entonces cuando yo quiero excluir en Scopus es and not cuando quiero excluir en ScienceDirect solamente es not listo entonces ese elemento también propio de Scopus ahora los comodines entonces el comodín más común el wildcard más común que solamente sirve en Scopus es el asterisco este comodín se usa para combinar en una sola palabra varios términos que tienen la misma raíz por ejemplo usted busca el término econom asterisco que va a ser la base de datos le va a recuperar documentos que tengan el término econometrics econom se me olvidó esta palabra acá economical economics economis economizer economy economis listo entonces economic economy economy se me había olvidado cómo pronunciar esta palabra entonces que tengan cualquiera de esta palabra clave entonces la raíz del concepto el prefijo todos los términos que tienen esa raíz los va a buscar listo entonces ahí va a buscar términos que contengan esa raíz juega con el prefijo de esa palabra clave listo entonces el econom va a buscarle econometrics economy economical economics economics economis economis economy economist listo y así con todas las palabras clave que usted juegue con la raíz del concepto otro comodín es el signo de interrogación el signo de interrogación reemplaza un carácter dentro del término por ejemplo el término organizational hay palabras que en inglés se pueden escribir diferente hay diferencia entre el inglés británico y el inglés americano entonces por ejemplo organizational es un término que en inglés británico se escribe así con s organizational ¿cierto? y en inglés americano se escribe con z organizational ¿bien? y significan exactamente lo mismo entonces lo que usted hace con el signo de interrogación es reemplazar un solo carácter dentro del el cuerpo del término por así decirlo y ese carácter no importa que aquí esté representado por una z o por una s o por el carácter que sea entonces el signo interrogación reemplaza un solo carácter el asterisco juega con la raíz principalmente con el prefijo del concepto clave acerca del cual este busca ¿bien? ahora hay otro elemento los corchetes los corchetes sirven para buscar frases exactas ¿bien? entonces la frase tal cual porque cuando yo uso comillas lo que puedo hacer en muchos casos y lo que hace la base de datos es que cuando se utilizan las comillas por ejemplo me puedo buscar plurales y singulares entonces puede buscarme política pública o políticas públicas desde que estén juntos ¿bien? mientras que cuando busco con corchetes me está buscando la frase exacta tal cual como la quiero encontrar ¿bien? aquí una recomendación cuando usted va a usar corchetes recuerde que los corchetes son solamente de Scopus no puede usar no puede usar comodines porque la base de datos va a buscar tácitamente lo que usted colocó ahí entonces si usted coloca sustainab y el asterisco pues le va a buscar sustainab y asterisco ¿bien? entonces tiene que buscar tácitamente lo que colocó en ese corchete entonces aquí no se combina mientras que el asterisco y el signo de interrogación si se puede combinar con comillas ¿bien? con las comillas si puede combinar los comodines entonces son elementos propios de Scopus es decir usted esto no lo aplica en sign direct entonces por ejemplo aquí vamos a hacer un ejercicio entonces busquemos se borré toda la palabra claro vamos a crearla con Scopus fuimos con la raíz del término me selecciono todo el concepto aquí entonces vamos a buscar por ejemplo con la raíz de colo entonces pongámosle aquí un colo uy que escribí ahora sí colo y asterisco no importa desestime que estoy escribiendo los términos en mayúsculas ahora coloquemos el término environmental crisis entre corchetes reemplacémoslo acá listo y aquí estamos teniendo en cuenta los elementos de Scopus ¿bien? aquí supongamos que la ecology se puede reemplazar se puede escribir con y o con i entonces le reemplazamos con un signo de interrogación que reemplaza en este caso la y o la i por ejemplo entonces tengo ya aquí un término una ecuación que puede ser funcional dentro de Scopus entonces ejecuto la búsqueda copio la búsqueda y la pego en Scopus vamos a realizar vamos a realizar esa búsqueda en Scopus con estos elementos propios ah bueno olvidé usar el guión pero bueno no importa listo fíjese que me generó 116 resultados asterisco jugar con la raíz del concepto signo de interrogación reemplazar un carácter de un término corchetes buscar frases exactas comillas la misma funcionalidad que en Science Direct pueden ser combinadas las comillas con los asteriscos o los corchetes bien son elementos recuerde que solamente funcionan en Scopus en Scopus que más le recomiendo Scopus por defecto le va a buscar en el título resumen y palabras clave usted puede editar la búsqueda y puede también cambiar sus campos de búsqueda es decir decirle a Scopus bueno yo no quiero buscar solamente en esta estructura del documento o en esta parte de la estructura del documento sino que quiero abrir mis campos abra los campos de búsqueda y así mismo pues va a ampliar la cantidad de resultados entonces va a obtener un mayor número de resultados ¿sí? ¿qué más puede hacer con Scopus? que le recomiendo los filtros como lo hablábamos están a la izquierda y hay un filtro que se llama keyword o palabra clave estos filtros de palabra clave le pueden servir para identificar más términos que le ayuden a robustecer su búsqueda ese numerito que aparece al lado de cada palabra clave es la cantidad de veces que se usó ese concepto clave como keyword dentro de estos 2095 resultados que encontré entonces siempre el número en paréntesis es la cantidad de veces que se repite ese término en ese universo de resultados como palabra clave de autor entonces usted puede aquí decir ah mire entonces aquí hay un término que puede ser muy interesante que es protección ambiental puedo copiar ese término y llevarlo a mi estrategia de búsqueda y seguir mejorando mi estrategia de búsqueda a veces nos quedamos con la primera estrategia de búsqueda ustedes pueden mejorarla entonces reestructuren esa búsqueda agréguenle más conceptos y identifiquen más sinónimos añádalos allí listo entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con Scopus con Scopus ya para ir culminando la parte de Scopus la estructura de resultados siempre igual no importa la cantidad de resultados la forma en la cual haya buscado en el eje están los documentos abajo del título del documento siempre va a estar el botón que dice ver en el publicador si usted da clic en el título del documento le lleva al resumen siempre es la información referencial cierto siempre una persona alguna vez y ya lo había mencionado como ejemplo me dice a Carlos pero el artículo dice open access acceso abierto porque Scopus no me muestra ese documento la respuesta es porque Scopus nunca tendrá derechos para reproducir documentos porque no es objetivo entonces usted en Scopus lo que tiene que hacer es dar clic en el botón que dice ver en el publicador o view at publisher ese botón le redirige este nos va a llevar a Science Direct a la fuente en la cual está publicado ese documento este también nos lleva a Science Direct entonces siempre que vea un botón que diga view at publisher en Scopus ese en realidad es un link que le redirige a donde está publicado el documento entonces en Scopus fíjese que usted encuentra información publicada por múltiples editoriales usted va a poder encontrar ese contenido que ya encontró en Springer aquí encontró en otra editorial aquí encontró en Science Direct entonces eso es Scopus una base de datos donde usted hace un rastreo porque no está buscando en una sola revista o con solo un editor es una base de datos mucho más amplia por eso siempre va a ser referencial porque no es la dueña del contenido que se encuentra allí listo entonces eso en cuanto a lo que le quería compartir elementos clave para ejecutar búsqueda dentro de las bases de datos que usted debe tener en cuenta la raíz siempre va a ser la misma que son los primeros elementos comillas operadores bollanos y paréntesis términos en inglés por supuesto y con Scopus tenga en cuenta los otros puntos para que sus búsquedas sean más eficientes dentro de estas dos herramientas bien para poner a prueba un poco sus conocimientos en este tipo de sesiones de Elsevier Live siempre queremos ponerle a prueba un poquito lo que aprende lo que vimos hoy ¿por qué? porque siempre por trimestre normalmente tenemos una sesión donde competimos todos entonces la idea es que ustedes desde estas sesiones que son mayormente ponenciales se vayan preparando para estas competencias porque al final del año tenemos un ganador o una ganadora que se va a llevar pues un premio que le entrega a Elsevier y esas preguntas que se hacen allí pues son preguntas basadas en lo que se ven las sesiones del año entonces vamos a a retar nuestros conocimientos hoy por tal razón le pido que acceda a ese link que está en pantalla ese código QR que lo escanee si no lo no lo puede escanear por alguna razón no se preocupe ya le voy a compartir el link a través del chat ¿listo? entonces ese QR o ese link que aún no he compartido a través del chat pero que se lo va a compartir en un instante es para para que compitamos ¿listo? inscríbase ahí por favor con su nombre le tiene que aparecer por ahí como un ícono inscríbase con su nombre entonces puede ser representado por un balón de fútbol por un tren etcétera entonces por favor coloque allí su nombre ¿listo? entonces ya aquí vamos a ver cuántas personas hay inscritas aún no he compartido el link no se preocupe no me vaya a llenar el chat de mensajes que no me ha llegado el link porque no lo he compartido yo le aviso el momento exacto en el cual lo haga entonces vamos a compartir por acá el link en pantalla seguimos mostrando el código QR listo ya hay 80 personas que han escaneado el código QR entonces excelente vamos a ver por acá es que está un poco demorada la página del link ah bueno pues lo buscamos acá vamos a ver prepárese porque va a competir con los demás y vamos a ver hoy quién es el ganador para que dé la sesión de la próxima semana quien gane va a dar el Severe Live el próximo martes va a dar la sesión vamos a ver veremos un momento que aquí hay fallas técnicas ahora sí listo entonces en el chat como último mensaje ay no copio el link va a encontrar aún no aunque si usted está conectado de temprano ahí está el mismo link es el mismo link que le decía aquí por favor guarda si usted se conectó tarde pues debe esperar un poco más listo entonces aquí vamos a abrir el link eso ahora sí listo en el chat como último mensaje está el link listo ahora es el link y allí se va a inscribir con su nombre y apellido en esta sesión no vamos a ser tan rigurosos en las otras sesiones en las que si se compite de verdad si quien nos inscriba con su nombre y apellido queda descalificado automáticamente en esta bueno si usted quiere inscribirse de otra manera no hay problema pero lo ideal es que sea con su nombre y apellido para que podamos saber quién es lo haga listo entonces inscríbase ya vamos a ver cuántas personas hay inscritas 235 234 excelente listo y en este momento somos 550 muy bien vamos a a ver listo entonces listo 248 personas vámonos con el ejercicio porque se nos acaba el tiempo y tenemos todas las preguntas en el chat por responder también listo entonces por favor aquí en mi pantalla inicialmente aquí están todos ustedes ahí ustedes pueden identificar el ícono que los representa van a ser tres preguntas un solo ganador entonces diríjase ahora al menti no mejor que si acá aún no vaya al menti por favor porque la primera pregunta es esta captura de pantalla a qué base de datos pertenece es un documento de qué base de datos vuelvo y coloco la captura de pantalla entonces vaya y responda en el menti esta captura de pantalla que está en mi pantalla ya mi pantalla a qué documento pertenece un documento de Scopus o a un documento de Science Direct responda en el menti no responda en el questions and answers por supuesto listo a ver vamos a verlo qué responden ustedes vamos 196 respuestas un segundo excelente ah no perdón marqué mal la opción la respuesta correcta es Science Direct pero aquí está Scopus no se preocupe ya lo cambiamos y cuando lo cambio pues los que votaron correctamente van a tener su punto positivo es de Science Direct listo ahí fue un error mío me merezco todas las caritas de burla gracias por eso entonces la respuesta correcta es Science Direct recuerde que en Scopus usted no va a encontrar opciones de exportación como el site es una opción propia de Science Direct entonces la respuesta correcta a esta pregunta es Science Direct no es una captura de pantalla de Scopus claro la trampa está en que solamente se ve el resumen porque si les muestro el texto completo pues por supuesto que ustedes de una vez van a descifrar qué es Scopus cierto entonces en realidad la respuesta correcta es Science Direct y aquí ahora sí Science Direct respuesta correcta listo listo vámonos para la siguiente pregunta a esta silla diríjanse al Mentimeter porque allí van a encontrar la pregunta listo siguiente pregunta les tiene que aparecer en pantalla en un instante vamos a ver qué está aquí cargando listo porque no sé qué pasó acá no está cargando listo ahora sí ya está está un poco lento listo entonces pregunta listo se fue la pregunta revise su plataforma de Mentimeter el guión cumple la misma función que las comillas en Scopus y Science Direct falso o verdadero listo muy bien excelente le quedan 10 segundos para quien no ha contestado listo listo falso excelente muy bien el guión es una característica propia o una herramienta propia de las búsquedas en Scopus y recuerde que el guión solamente se utiliza cuando el término está compuesto por dos palabras y tendría la misma funcionalidad de las comillas pero tenga presente que eso lo sirve para Scopus y no para Science Direct muy bien felicito a las 144 personas que tuvieron la respuesta correcta vámonos con la última pregunta pregunta número 3 del tema visto en la sesión diríjase al Mentimeter y conteste porque en este momento le va a aparecer la última pregunta de la sesión y es Science Direct ni de las citas que reciben los documentos que están publicados allí 15 segundos mito o realidad listo bien mito Science Direct no mide citas Science Direct visualiza citas que es diferente a medir de documentos que son medidos citacionalmente a través de Scopus lo hablábamos en su momento entonces usted encontrará al costado derecho del documento el botón que dice número de citas o Sided By esa información proviene de Scopus no es medida por Science Direct porque es una plataforma de contenido mientras que Scopus es la plataforma que sí mide citas entonces teniendo en cuenta lo anterior tenemos un ganador y vamos a ver quién es el ganador a ver hola ganadora Héctor vamos a ver efectivamente Héctor es el ganador la persona que respondió las tres preguntas de manera correcta y en mayor velocidad listo muy bien a Héctor no se ganó nada más que la felicitación y la responsabilidad de hacer la sesión de Elsevier Live de la próxima semana no mentiras Héctor felicitaciones ahí se preparan ya para lo que se viene que son competencias en dos semanas tendremos nuestra primera competencia muy parecida a esto les planteamos un caso práctico y vayan y respondan preguntas en torno a eso entonces ya ustedes se van preparando listo ahora sí vamos a hablar un poco de y ya con esto pasamos a las preguntas de herramientas de aprendizaje continuo de estos dos recursos entonces el primer link recuerde por favor si usted está viendo la grabación en nuestro canal de YouTube que el primer que puede escanear los códigos QR el primer link es de un piloto que está haciendo Science Direct donde usted va a poder encontrar revistas de otras editoriales en el área del conocimiento de química orgánica y de transporte por supuesto si usted tiene acceso a esas revistas de su institución va a poder ver todo el contenido de las mismas y el segundo link es el de la academia de Scopus recuerde que lo estoy compartiendo a través del chat de la reunión que es el espacio para que usted reciba la información que le compartimos bien ahora vamos a atender las preguntas que tenemos en el Questions and Answers listo las preguntas que usted nos ha hecho muy bien antes de atender las preguntas por favor si usted se conectó tarde y se pregunta dónde va a encontrar la grabación lea este enunciado que ha sido pensado para usted que llegó tarde y nos va a preguntar dónde va a encontrar la grabación muy bien a ver primera pregunta vámonos en orden Mérida Sotelo Lerma cuántas editoriales con cuántas editoriales trabaja Scopus bueno lo primero es aclarar mi estimada Mérida que Scopus no trabaja con editoriales las editoriales tienen revistas indexadas en Scopus esa es la manera correcta en total son 7000 editoriales que tienen contenido indexado en Scopus de todo el mundo listo editoriales de todo el mundo tienen contenido indexado en Scopus por supuesto a editoriales latinoamericanas listo entonces son más de 7000 el número exacto no lo sé recuerde que no es trabajar con Scopus sino que tienen títulos indexados en Scopus que es diferente a con cuántas trabaja Scopus porque es como si Scopus tomara el contenido aleatoriamente o al azar pero no es indexadas porque han pasado por un proceso de indexación bien para Mérida Sotelo Lerma muy bien Alejandro Muñiz pregunta la indización como proceso editorial representa un costo económico para el editor de la revista que decide sea indizada en Scopus no un costo directo no ahora si usted tiene que montar la página nueva de la revista pues eso le va a representar un costo un costo indirecto costos directos no hay es decir que su revista se presente ante el comité que determina que va a estar o no en Scopus eso no tiene ningún costo bien pero ya el tema técnico y demás pues si usted debe cambiar algunas cosas de la página de su revista eso si va a representar un costo de manera indirecta pero de manera directa presentarse al comité evaluador de una revista en Scopus no tiene ningún costo en alguna oportunidad una persona me dijo a donde consigno a que cuenta de banco consigno para que mi revista esté en Scopus entonces no no tiene que consignar nada ni tiene ningún costo económico bien listo Giselle Panduro hay PDF de artículos que se pueden ver en Scopus porque serán PDFs que se pueden ver no está confundida Giselle en Scopus usted no puede ver PDFs no puede ver nunca un PDF puede descargar si el artículo está en acceso abierto porque se conecta con la base de datos pero ver un PDF no listo entonces está confundida de base de datos porque en Scopus nadie en ninguna parte del mundo va a poder ver PDFs listo Sofía nos pregunta ¿es decir que ninguna de las plataformas garantiza el acceso a los documentos? no ScienceDirect sí que es lo importante Sofía que se conecte desde la página de la biblioteca de su institución que es una labor suya que yo no le puedo decir no sé de qué institución es Sofía entonces ¿cómo desde su institución acceda a Scopus o a ScienceDirect? pero por ejemplo ScienceDirect vimos siempre el punto de color verde como elemento de identificación de acceso al documento entonces siempre que usted vea ese punto de color verde quiere decir que tiene acceso al mismo listo en Scopus y no porque Scopus es una base de datos referencial y su objetivo no es el contenido bien Eliana Farra dice buenos días recomiendo a Scopus para hasta hablarte sí ¿por qué? porque está haciendo un rastreo sobre información publicada en diversas fuentes y porque a su vez está encontrando contenido que todo ha pasado por un proceso de revisión listo esto para Eliana Jenny Andrea Rososilva ese es buen traductor sin embargo es mejor confirmar en Tesauros por ejemplo los Mesos los Dex por supuesto lo que hablábamos en este punto no se quede con la traducción al inglés sino que valide la mejor forma de escribir los términos clave hicimos el ejercicio con el Topics pero usted puede utilizar otras herramientas bien esto para Jenny bien Zuli Espinosa mi búsqueda bueno nos envía la búsqueda pero la búsqueda voy a que enviarla antes de iniciar la sesión Yuri Montoya ustedes nos comparten el documento en Word si le enviamos en el en el en el video con el video va a estar el link para descargar el documento en Word listo entonces para Yuri Montoya Diana Mejía ¿cuál sería la ventaja de usar ScienceDirect versus Mendeley? no es que son plataformas completamente diferentes ScienceDirect es una plataforma de contenido Mendeley es un gestor de referencias ahora si usted ya no hace referencia al motor de búsqueda de Mendeley la diferencia es abismal porque detrás de todo el contenido en ScienceDirect hay un proceso de evaluación Mendeley como lo que hace es crear un catálogo web pues ese catálogo usted va a poder encontrar mucho contenido pero que no sabe de dónde proviene ni quién lo ha publicado no sé si hace referencia al motor de búsqueda de Mendeley pero como gestor de referencias pues nada que ver como motor de búsqueda hay una gran diferencia porque no todo el contenido que encuentra en Mendeley es curado listo para Ana Mejía listo Francisco Cravioto voy a obtener un millón de opciones voy a consultar la primera la segunda la tercera nunca voy a ver la opción en un millón quizá esa sea la que mejor me sirve es cuestión de suerte o aleatoriedad no entiendo la pregunta de Francisco disculpe Francisco por favor pero no entiendo voy a obtener un millón de opciones no entiendo a qué hace referencia con qué va a obtener un millón de opciones voy a consultar la primera la segunda no sé si hace referencia a las bases de datos no perdóneme pero no no entiendo a qué hace referencia Luciana Espíndola Science Direct tiene base de datos de libros completos también o solo artículos libros y revistas Science Direct es una base de datos de documentos publicados en los libros y revistas de Elsevier listo listo por aquí nos dice Adonai Vera que excelente muchísimas gracias Ana Alejandra Aguilar que nos pregunta por la grabación mi estimada Ana Alejandra recuerde leer este enunciado acá que ha sido pensado para usted listo Cecilia Muñoz nos dice en la página de Elsevier no entiendo a qué hace referencia perdón Cecilia Nadia Panduro nos dice buen día porque una revista que se haya en Scopus no tiene todos los artículos registrados en Scopus eso depende desde cuando la revista haya tenido el contenido indexado en Scopus eso depende de la evaluación que se haya hecho desde el comité listo entonces no necesariamente porque una revista esté en Scopus todo el contenido publicado desde el número uno de la revista tiene que estar ahí entonces eso tiene que consultarlo con el editor de esa revista si usted publicó en la revista cuando no estaba indexada en Scopus y hoy en día está indexada valide desde cuando están indexando el contenido de esa fuente listo Nadia nos repite la pregunta ya la respondimos Francisco Caradotto Scopus es el índice y Science Direct es el contenido sí es una base de datos referencial el índice tiene que ver con la indización y Science Direct una base de contenido Sofía nos dice la Universidad del Valle tiene acceso a Scopus es que no la encuentro si tiene acceso la recomendación para Sofía es contáctese con la biblioteca y ahí le dicen puede contactarse si está en la sede de Meléndez puede contactarse con Jairo con José que está en la sede de Medicina puede contactarse con María Teresa o con Ana para Sofía listo aquí listo muchas gracias Pedro Pablo gracias por acá ya estoy tratando de ya llegar a las preguntas para no omitir ninguna pregunta buenas tardes yo puedo participar con el mismo link en la presentación de la tarde María Henao sí puede participar con el mismo link Ania el Scopus Academy es diferente a la plataforma de Research Academy sí es solamente Scopus bien es una plataforma completamente diferente Viviana me dicen que la gestión ante Scopus es muy difícil cómo puedo acercarme a la Universidad Nacional de Colombia bueno ahí no sé me dicen que la gestión ante Scopus es muy difícil cómo puedo acercarme a la Universidad Nacional de Colombia donde tienen las oficinas Scopus no tiene oficinas listo si usted quiere validar cuál está homologada por MinCiencias tiene que validarlo con MinCiencias para Viviana bien María del Consuelo Castaña López si mi universidad ya no paga la licencia de Elsevier puedo seguir tomando las sesiones de práctica si puede seguir participando sin ningún problema para María del Consuelo buenas tardes es posible tener la presentación si me escribo un correo sí para Lola Cárdenas Viviana si no tiene ningún costo cuál sería el procedimiento es presentarse ante un comité que se llama para Viviana CSAB Content Selection and Advisory Board listo es el comité y pues ahí lea los requisitos Francisco Scorza Scopus incluye abstracts de títulos que no tienen versión digital no tiene que estar en digital Lázaro Guevara puedo generar un resumen de la búsqueda en Scopus por ejemplo si deseo ver el cambio de las publicaciones a través del tiempo del tema buscado si usted puede analizar sus resultados de búsqueda mi estimado Lázaro cómo lo puede hacer desde la hoja de resultados que encontró en la plataforma va a poder dar clic en un botón que dice análisis de resultados de búsqueda que se encuentra aquí en la parte superior usted va a poder encontrar diversas gráficas que hacen parte del análisis que le ofrece Scopus donde está analizando el comportamiento de estos resultados listo aquí bueno muchas gracias por acá bien Viviana Flautero puede contactarse con la biblioteca de la universidad para que le indiquen más sobre Scopus María Victoria Díaz la UNAD tiene acceso contáctese con la biblioteca por favor bien listo entonces creo que no tenemos más preguntas ya me pierdo entre los agradecimientos entonces pues bueno no de mi parte es igual agradecerle por su tiempo por su espacio en esta sesión recuerde que todos los martes hacemos estas sesiones para que participe no importa que su institución no tenga acceso a Scopus o a Sainte Direct usted puede conectarse sin ningún problema y puede participar en estos espacios listo les deseo un excelente resto de martes y recuerden que vamos a repetir esta misma sesión se conectan con el mismo link en la tarde 3 de la tarde de México 4 de la tarde de Colombia 5 de la tarde de República Dominicana que tengan un muy buen resto de martes y ha sido un gusto acompañarlos en esta sesión hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!